El mayor éxito de la animación japonesa del último tiempo Llega en exclusiva a la televisión chilena Nos largamos de aquí, Kugisaki ¿Sabes? Detesto las clases Pues lo siento mucho Una historia de hechizos y maldiciones Simplemente alucinante Los hechiceros siempre te darán problemas, ¿eh? Haz que todo surja Jujutsu Kaisen De lunes a viernes 19.35 horas En exclusiva por las pantallas de ETC